Hola, soy Antonio Martín, soy periodista de la Agencia EFE. Estos días, desde que se declaró la pandemia, la gente que vive en la calle, la gente sin hogar, son especialmente vulnerables. Cruz Roja Alicante les echa una mano, repartimos a mediodía una bolsa con alimentos que preparamos con los fondos de Cruz Roja y además otra bolsa con comida solidaria que recabamos de restaurantes. Por ejemplo, estos días estamos repartiendo, distribuyendo entre 50 y 60 raciones diarias de arroz. Damos cosas básicas, pero que las personas sin hogar valoran mucho. ¡Gracias! ¡Gracias!